Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale likes y a la campanita, y así estarás atento a cada video que suba, para no perdértelo. Subo videos todas las semanas. Ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, y sobre todo, compártelo con tus amigos. Salta, salta, salta y a luz, mi niña. Sobre la leche vuela shu shu shu, Salta, salta, salta Yalu mi niña Vacas se comen ramos de flores Vacas se comen ramos de flores Salta, salta, salta Yalu Salta 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 y alu Salta 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 y alu Salta y alu mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alu mi niña Salta 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 y alu Salta salta y alu Salta 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 y alu Salta y alu mi niña Mami, mami, me lastimé Aú, me duele mucho Mami, mami, ayúdame Aú, me duele mucho Ven acá Amorcito está bien Mami te ayudará Un vendaje y un besito Harán que la herida se mejore Mami, mami, me lastimé Aú, me duele mucho Mami, mami, ayúdame Aú, me duele mucho Amorcita está bien Mami te ayudará Un vendaje y un besito Harán que la herida se mejore Mami, 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 me lastimé Aú, me duele mucho Mami, mami, ayúdame Ayúdame la casa. La 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 la. Au au oh no no. Au me duele mucho. Mami mami está bien te ayudaremos un vendaje y un besito harán que la herida se mejore. Si te gusta mi contenido suscríbete dale like y a la campanita y así estarás atento a cada vídeo que suba para no perderte lo subo vídeos todas las semanas ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales y sobre todo compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!